Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es martes 22 de abril y un día más les damos la bienvenida a este espacio laboral que intenta ser, atención, un antídoto contra el desempleo. Desde luego. Muy bien, muy bien. Y que como saben todos los que nos siguen cada día, los martes dedicamos un tiempo especial a aquellos que necesitan orientación laboral y académica. A los que necesitan asesoramiento en temas de inmigración. Y para todos también repasaremos qué es, para qué sirve y cómo se obtiene un certificado de profesionalidad, porque nos puede ayudar y mucho a encontrar trabajo. Así que venga, titulares del día y se lo contamos. Aunque está hecha medida de miles de trabajadores cuya experiencia y conocimientos no van acompañados de un título que les acredite profesionalmente. Y nosotros, a lo nuestro, que es llevarles el trabajo a casa. Estas son solo las primeras ofertas de la mañana. 9 y 35 minutos de la mañana, 8 y 35 en Canarias. Hora de recibir a los responsables de la comunidad laboral universiatrabajando.com y resolver algunas de esas dudas académicas y laborales que ustedes nos mandan a través de nuestra página web. Hoy está con nosotros Javier Caparros, que es director de... ...autónomas que hay en España. Siempre que ese centro esté homologado. Muy importante también que tenga... Perfecto, porque seguro que le has abierto una nueva vía y un camino que desconocía. Siguiente consulta. ...de empleo, que es empleo.fedecarne.es y ahí va a poder, de alguna manera, ver ofertas de empleo de carnicero, charcutero, etc. En su experiencia como mozo de almacén o como auxiliar de empresas logísticas, están ahí en todo lo que es el corredor de Lenares. Por lo tanto, va a tener muchas posibilidades de oferta. Y luego, a la hora de cursar posibilidades relacionadas con el mundo de la alimentación, la FEDE... Javier, esta jornada la echas larga porque esta noche te vamos a escuchar en Radio Nacional. Vamos a estar muy pendientes. Pilar Tavares inaugura un espacio laboral y tú vas a estar ahí colaborando esta noche. Y nosotros seguimos aquí con lo nuestro, que es seguir llevándoles el empleo a casa. Y darle toda la tensión dramática. Hoy queremos que conozcan el trabajo de los expertos en castings, los profesionales que se encargan de seleccionar a los extras o figurantes... ...y de contarles qué es lo que tienen que hacer cuando comienza la acción y qué mejor forma que verlos en pleno rodaje. Saludamos ya a Joaquín Aguilar, que es asesor de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado... ...y nuestro experto en todos los asuntos laborales que atañen a los ciudadanos extranjeros. Muy buenos días, Joaquín. Buenos días. ¿Preparado, verdad que sí? Claro. Pues venga, vamos a empezar por la consulta que nos hace Marco Antonio. Que nació en Perú, pero que ya tiene la nacionalidad española hace tres años. Quiere traer a su hija, que es menor de edad, para que curse aquí sus estudios universitarios. Ha solicitado la nacionalidad para ella en el Registro Civil Central, donde han aceptado su petición... ...y tiene que presentarse con ella el 13 de mayo. Y quiere saber qué trámites debe seguir para traerla legalmente y poderla matricular. Bueno, pues tendríamos que decirle a Marco Antonio que hay un pequeño origen. Lo que quiere decir que es que, claro, no puede traerse a la niña con la excusa de... ...no es que va a solicitar la nacionalidad. Yo no sé si lo que pretende es que se matricule para el curso que viene. Yo me imagino que si se matricula para septiembre, pues esta nacionalidad es la que menos lleva aquí, sino por ser hija de español. Pero claro, como está en el país de origen, es que es obligatorio hacerlo a través del consulado, si no... Porque claro, si pide una visa de estudiante... Bueno, pues por temas como este es tan necesario espacios como este. Vamos con otra consulta. La consulta que nos ha enviado Camilo, nos ha enviado un e-mail en el que nos cuenta que solicitó la tarjeta de residencia temporal... ...cuando no tenía trabajo. Ahora quiere modificar la tarjeta por la autorización de residencia y trabajo porque tiene una oferta de empleo. Y necesita saber si es posible ese cambio y cuándo podría darse de alta en la seguridad social. Cambiar el permiso, modificarlo. Ya no se trata de una autorización de trabajo para una autorización de residencia, sino una modificación porque pasa directamente a una autorización de trabajo y residencia por cuenta ajena. Entonces, la nacionalidad es que tengan medios de vida y que sean demostrables. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que el propio Richard, a estación por desempleo o no cobra el subsidio, tampoco tiene medios de vida. Con lo cual, y oye, no es que sea muchísimo dinero, pero 200 librillos para alguna de estas personas y más cuando están en paro, pues sí resulta bastante dinero. Por supuesto que sí, bueno, para cualquiera. ¿Es la mínima a cobrar para que no te lo echen para atrás? No hay ninguna cantidad en el Código Civil. Bueno, pero hay una experiencia sobre la que basarse. Hombre, yo creo que como mínimo, hombre, si tienes un contrato, por ejemplo, a media jornada, 400 y pega euros, pues más o menos lo puedes justificar si no tienes tres hijos. Pero en el... Es que todo depende. Claro. En otras cosas, sabes que siempre digo... Joaquín, como siempre, clarísimo, nos ha quedado todo meridianamente claro, te esperamos la semana que viene. Gracias a todos. Nos vemos en nuestra web, en Twitter y en Facebook. Hasta mañana. Nos esperamos.